Hola, 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 huela a café y huela a arepita con mantequilla, gracias, 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 múltiples, infinitas gracias, gracias por acompañarme Quijoteando Vida, todos los lunes, a partir de las 3 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos y también de Venezuela, 8 de la noche en España. Aquí te voy a dejar, aquí debajito, te voy a dejar mis señas en las redes sociales, como conectarte conmigo, me puedes enviar mensajes, algunas sugerencias, propuestas, críticas, estoy totalmente a tu disposición en arrobaquijoteando, arrobaquijoteando, en las redes sociales, en Instagram y en Twitter. Bueno, mi invitada de hoy es Belkis Carrillo, Belkis es, la conocemos en las redes sociales como arroba psicoespacio, ahí la tenemos, bienvenida, ¿cómo estás? Mira, de verdad, me llenaste con ese olor a café y esa arepita con mantequilla, ya empezamos, ya empezamos bien el día. No, mira, y con ese backing que tienes allí, con ese estudio natural que tienes allí, por favor, mira, yo ahí me inspiro y hago un programa de 72 horas seguidas. Miami y sus bellezas, chicos, definitivamente. Qué bueno, ella es psicóloga, ella es sexóloga, autora de libros, es coach de vida, life coach y hemos elegido para hoy un tema, claves para elevar tu autoestima, tu autoestima. Es importante en estos momentos y quién más que sea Psicoespacio, Belkis Carrillo, quien nos dé esos elementos, por dónde empezamos a elevar esa autoestima. Mira, el primer, la primera herramienta que podemos utilizar son nuestros logros, ¿no? Yo enseño muchísimo a mis pacientes y a mis clientes a que hagan listas de logros, que son todas esas cosas que a mí me han salido bien, cuáles son todas esas personas que yo he ayudado, que me quieren, porque a veces pensamos que logros es solamente un título o una cuenta de banco, y la verdad es que no. Logro es de pronto ver felices a tus hijos, tener una buena pareja, ayudar a algunas personas que lo necesiten. Una de las cosas que más eleva la autoestima es dar, ¿ok? Porque es la forma más elevada de amor cuando le das a otra persona. Entonces, cuando yo quiero elevar mi autoestima, yo tengo que empezar por revisar mis logros. ¿Quién soy yo? ¿Qué se me da bien? Probablemente más adelante también voy a ver mis debilidades. Pero esa es la lista de logros, esa es la lista de logros que posiblemente uno se acostumbra a hacer al comienzo de año, cuando está finalizando el año viejo y comienza el año nuevo. No. ¿O esto puede ser flexible? No, fíjate que tú me estás hablando de una lista de sueños o una lista de deseos. Yo hago mi lista cuando estoy en diciembre o en enero para todo lo que yo quiero lograr. Pero esas listas, la gran verdad es que en febrero ya pierden vigencia. Yo en enero quiero ahorrar, quiero perder peso, quiero mejorar mi relación, quiero conseguir un mejor empleo, quiero montar mi negocio. Y en febrero me agarra el automático y no avanzo porque no hemos creado un método para materializar nuestros sueños. No solamente hacemos listas, nos comemos las 12 uvas, corremos por la calle con maletas, todas esas locuras que hacemos los latinos, pero no nos sentamos con lápiz y papel, con un calendario, con una agenda, con una pizarra a decir, ¿sabes qué? Este año sí voy a cumplir mis metas, este año sí voy a poner todo esto. Ok, entonces esa lista de logros la podemos entonces elaborar en cualquier instante del año. Absolutamente, porque una cosa es lo que ya yo he logrado, que me ayuda para subir mi batería de amor por mí misma, para subir mi autoconcepto, cuando yo veo todo lo que yo he logrado. Yo no sé, yo voy a invitar a todos tus, a todos tus oyentes, a todas las personas que nos están viendo hoy, a que reflexionen cuando termine esta entrevista, cinco minutos. O sea, ¿qué he hecho para ser la persona que soy hoy? ¿Qué he aprendido? ¿A cuántas personas he ayudado? ¿Qué cosas me prometí a mí misma o a mí mismo? Y yo me lo he cumplido. Y después de eso, autoestima. Eso te genera amor propio, autoestima, ¿sí? Estoy bien conmigo. Y con esa batería, con esa autoestima, con ese amor propio, voy a escribir mis próximos pasos, mis próximas metas. Porque si yo no me quiero a mí mismo, si yo siento que no soy capaz de nada, la lista es simplemente un, no sé, un hábito. ¿Me entiendes? Tú estás diciendo algo importante allí. Estás diciendo, si yo no me quiero a mí mismo. Exactamente. Yo quiero, yo he sido siempre un defensor a ultranza de la capacidad, inteligencia, sensibilidad de la mujer. ¿No? Y entonces yo lo que percibo muchas veces es que no tengo los porcentajes de estudios. No los tengo. Ok. Pero sí me doy cuenta que hay muchas de las mujeres trabajadoras, profesionales, que cuando están siendo, cuando son madres. Ok. Entonces, muy bien, esa es una responsabilidad. Es perfecto. Pero eso no significa que no te quieras a ti mismo. Y que te anules como mujer. O sea, digamos, en tu atractivo, en cuidarte. O sea, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, lo que sucede es que nosotras, las mujeres latinoamericanas, hemos crecido con esa condena. Cuando usted sea mamá, usted tiene que ser una madraza al 100%. ¿Qué significa para nosotros, yo que soy venezolana, el ser una buena madre? Significa dedicar el 100% de tu tiempo, de tu energía, de tu dinero. Hay madres que se prometen todos los meses comprarse una camisa nueva y nunca se la compran porque es primero el peluche del niño, es primero el cojín de la sala, es primero... Pero eso nos los educaron y yo quiero que todos los que estamos aquí comprendamos que esas creencias irracionales las podemos cambiar porque no nos hacen felices. En la medida en la que yo sea una mujer feliz, yo voy a poder ser una madre feliz. En la medida en la que yo me dé a mí misma, yo disfrute, yo tengo una buena pareja, yo tengo una buena sexualidad, yo tenga buenos amigos y me divierta, yo voy a ejercer mejor mi rol de madre. Esas mujeres que se marchitan solo siendo mamá, esas mujeres que solo miran esa posición, además le ponen una carga muy pesada a los hijos, porque después el hijo no quiere irse de la casa porque me da lástima a mi mamá. ¿Qué hago con mi mamá? Mi mamá no tiene pareja, mi mamá no tiene pasión, no tiene trabajo. Entonces nos hacemos un daño a nosotras mismas y se lo hacemos a nuestros hijos, pero porque nos criaron de esa manera. Y mi labor tiene mucho que ver con psicoeducación, porque yo soy mamá, yo tengo un hijo de 20 años y una hija de 23, y mira, yo me quedé a dormir aquí con mi marido en este barco, amanecí aquí, yo sé que mis hijos están bien, y toda la vida fue así. Yo elegí a alguien de mi confianza, muy bueno para que los cuidara, para que me apoyara, pero nunca dejé de vivir. Y todo eso te ayuda, Belkis, a seguir consolidando todo. Absolutamente. Cuando tú te quieres a ti misma como mujer. Exactamente. Y eso no es egoísmo. No. Porque ahí pueden, digamos, abrazarte las creencias, algunas hasta de corte religioso. Seguramente. Tienes que colectivizar. No, no, no. Si tú te estás cuidando de ti mismo, puedes, si tú te amas a ti mismo, puedes amar a los demás. Absolutamente. Es que, es que la palabra egoísmo, yo la uso mucho y la explico. Y siempre doy el mismo ejemplo. Llega el 24 de diciembre, llegó Santa o llegó el niño Jesús, y me trajeron por fin la muñeca que yo tanto he querido todo el año, y abrazo mi muñeca y estoy feliz. Y de pronto llega mi tío con mis primitos, y mi mamá dice, préstale la muñeca a tu prima. No seas egoísta. Ajá. Si no se la prestas, Dios te va a castigar. Y, cojo, yo no quiero prestar mi muñeca, me la acaban de entregar, ¿no? Así es, esa es la frase, esa es la frase. Y tú dices, Dios mío santo, no quiero, pero si yo no se la presto, aunque no quiera, Dios me va a castigar, se va a llevar mi regalo, yo soy una mala niña. Entonces, ¿sabes qué? Nunca aprendemos a desarrollar, nunca. Esto es mío, yo lo quiero, yo voy primero. Porque yo voy primero no es egoísmo. Es que yo me pongo la máscara primero en el avión para luego salvarte a ti. Es ley de vida, yo tengo que amarme, yo no te puedo dar lo que yo no tengo. Claro, Belki, tú hablabas de las claves para elevar la autoestima. Sí. Y también en tu explicación hablaste que te dedicas a la educación. Sí. Sí. Ajá. ¿Puedes ampliar esto? Porque yo sé que incluso das cursos, cursos online, cursos personales, has desarrollado. Sí, sí, básicamente yo soy psicólogo de profesión y soy sexólogo, pero el máster en sexología que hice es en educación sexual. ¿Por qué? Porque yo creo que la psicología per se, la teoría, está en los libros, está en Google, donde tú quieras. Yo hago que esto sea digerible para las personas que vienen a aprender conmigo. Yo ahora mismo estoy haciendo un entrenamiento que dura 30 días, nos vemos todos los días, así como estamos tú y yo aquí en vivo. Y durante esos 30 días trabajamos un primer módulo de amor propio, de autoestima. ¿Qué creencias tienes acerca de ti? ¿Cuál es tu autoconcepto? ¿Qué aprendiste del egoísmo? Y te enseño a tener ese egoísmo sano de hoy no voy a prestar mi muñeca. Hoy es mi día. Exacto. La presto otro día, pero hoy es mi día. Entonces, yo así voy a ir por la vida, siempre respetándome. Luego tenemos un segundo módulo donde enseño todo lo que yo he aprendido como empresaria para tener un negocio que realmente sea rentable y que yo me lo disfrute. Lo que te he explicado hace un rato, mi marido es piloto, pero disfruta hacerlo. Yo soy psicólogo y educadora y disfruto hacerlo. Entonces, la abundancia económica no es algo que yo tengo que perseguir. Yo soy una mujer abundante económicamente porque esta es mi pasión y yo puedo hablar durante horas de esto. Entonces, le enseño a esas personas cómo crear un negocio desde tu pasión, cómo encontrar tu pasión, cómo incluso irte a lo digital. Porque yo convertí a Psicoespacio en una empresa de 30 productos digitales. Tú puedes comprar todas mis conferencias, todos mis libros digitales. Puedes verme una y otra vez haciendo una conferencia. ¿Y por tu cuenta de Instagram? ¿Por Psicoespacio? Todo, exactamente. En mi cuenta de Instagram ven un link y cuando abres allí están todas mis conferencias, todos mis libros, mis talleres, ese entrenamiento de 30 días. Y el último módulo, después que te enseño a quererte y después que te enseño a tener abundancia económica, te enseño el paso siguiente, que es buscar y mantener a una buena pareja. Porque en nuestra sociedad nos enseñaron que cuando yo tuviese 20, 22 años se me iba el autobús. Coño, hay que correr a casarse, ¿ok? Porque si no me deja el autobús. Y resulta que en mi trabajo como psicólogo me he dado cuenta que la mayoría de las mujeres de 35, 45, 55 años eligieron mal. Ni siquiera sabían quiénes eran ellas cuando eligieron a la pareja o ellos. La pandemia de divorcios y de infidelidad que hay es porque elegimos a la otra persona para que nos acompañe, para que nos mantenga, para tener hijos, para comprar una casa. Pero no porque tú me gustas, porque yo te amo, porque me encanta reírme contigo. Entonces, ese es el último paso de la cadena. Mi amor propio y mi autoestima, mi independencia financiera y después busco a una persona igual de completa para que me acompañe en este camino que se llama vida. ¿Y cómo enseñas a la gente a eso? A ser abundante económicamente. Básicamente, arrancamos con lo... Cuando yo enseño a alguien a ser abundante económicamente, le enseño primero su relación con el dinero. ¿Te da culpa gastar? ¿O gastas en exceso? ¿O quieres regalar todo lo que ganas? ¿Aprendiste que ser rico es malo? Eso significa que posiblemente en tu infancia, en tu relación con tus padres, en lo que viste, la relación de tus padres con el dinero. Allí hay muchos de los... No, ahí hay todo. De las influencias. Ahí hay todo. Porque cuando estamos creciendo, yo nací como una pizarra en blanco. Y mis padres empezaron a escribir allí mi historia. Todo lo que yo creía, no sé, te estoy hablando quizás hace 20 años, cuando empecé a transformar mi mentalidad, lo escribieron mis papás. Y yo escuchaba, somos pobres pero unidos. Exacto. Honrados. Honrados. No importa, nosotros no importa que no tengamos nada, nada con qué disfrutar, pero tenemos un plato de comida en la mesa. No, ¿qué carajo? Yo no quiero tener solo un plato de comida en la mesa, yo quiero tener una buena vida, yo quiero darle una buena vida a mis hijos, yo quiero que vayan a una universidad bonita, yo quiero que disfruten. Pero ¿sabes qué? Mis padres hicieron lo mejor que sabían con lo que tenían. Ellos me dieron valores, me dieron principios, me dieron mi educación. ¿Ellos eran inmigrantes o eran venezolanos? No, venezolanos los dos. Óyeme, mi mamá tenía 16 años cuando me tuvo, así que podía equivocarse de 200 millones de manera. Mi papá también era un hombre muy joven. Claro. Y ellos me dieron una buena base, sin embargo, me tomó muchos años deslastrarme de todas esas creencias. ¿Y cómo lo hiciste? En terapia, en cursos, en talleres, yendo con mentores, yendo con personas que viven como yo quiero vivir. Uno de los entrenamientos, quizás te puedo hablar de uno de los más poderosos que he hecho y más costosos, el señor Tony Robbins tiene un evento que la entrada cuesta 10 mil dólares, la entrada, y se llama la maestría de los negocios. Y una de las cosas que más aprendí allí es mi relación con el dinero. ¿Cómo manejo el dinero? ¿Cómo manejo la abundancia? ¿Cómo crear un equipo de trabajo poderoso que ame tu marca? Y eso es lo que yo hoy le enseño a mi gente, porque yo voy formándome, te lo dije al principio, soy educadora. Yo hago psicoeducación. Yo voy formándome con todo lo que consigo en el camino para dárselo a la gente que se sienta frente a mí. Pero Belkis, esto de la abundancia y de formarte en la abundancia económica, con esa visión, con ese olfato, eso es un proceso. Eso no es un día para otro. Veo la conferencia de Belkis o leo el libro de Belkis y ya. Estamos hablando de un proceso y eso puede ser años. A ver, yo te diría que no. Fíjate algo, cuando tú dices, bueno, ser abundante económicamente me va a tomar años. Fíjate tú, a Belkis Carrillo le tomó 22 años, ¿ok? Pero a mis alumnos les toma menos de un año, porque ese es mi trabajo. Ya yo me llevé todos los trancazos, ya yo aprendí, ya yo vi quién era el farsante, ya yo vi quién era el charlatán, ya yo vi quién es el buen mentor. Ya yo dije, grito estos conocimientos, ya yo invertí, perdí. O sea, ¿qué pasa? Cuando tú escribes un libro, y no sé si tú en algún momento has escrito o has pensado en escribir un libro, pero cuando yo escribo un libro, cuando yo escribí mi primer libro, que se llama ¿cómo ser yo una buena pareja? Yo le ahorré allí a las personas 12 años de mi vida. 12 años de un mal matrimonio, de que eso me frenaba económicamente, de mis creencias, de que hay que estar casado para siempre. Cuando yo escribí mi segundo libro, que se llama ¿Quieres más? Es cómo ir de lo que yo quiero a lo que yo tengo. Yo le ahorré a esas personas unos 10 años aproximadamente, porque doy todas las herramientas de cómo yo como inmigrante llegué a este país, básicamente dependiendo de otra persona y en menos de tres años tenía una empresa propia y rentable en los Estados Unidos. Véltis, háblame de casos concretos, que tú tengas de tu gente, de tu comunidad que te sigue y que han estado en tus cursos y que tú has notado, digamos, una evolución. Mira, este programa se llama Quijoteando Vida. Quijoteando Vida, ¿por qué? Porque el Quijotear es un verbo que no existe, no está probado por la academia, pero es soñar. Ah, ¿qué tal? No sabía. Sí, entonces ese Quijoteando hay que después sumarle la acción. Claro. Porque tú no haces nada soñando si no haces. Ajá. Absolutamente. Quijoteando Vida. Entonces, por eso que tú, al plantearme claves para elevar tu autoestima con nuestro tema de hoy, entonces la filosofía del programa va de la mano con parte de tu planteamiento, lo que tú estás haciendo profesionalmente. Entonces, por eso te digo, hay algunos ejemplos que nos puedas decir. Mira, hay muchísimos ejemplos. En este momento tengo muy fresco un hombre con quien hablé ayer en un live. Lo pueden encontrar en mi cuenta de Instagram. Fue el último live compartido. Un hombre mexicano que vive en California. Sí, que no sabía llorar. Que no sabía llorar. No, y además, fíjate tú, él me escucha en un podcast con un mexicano muy famoso. Empieza a seguirme durante un año para decir quién es esta. Vamos a ver si tiene logros de verdad, si de verdad cambia vida. Y luego viene a un primer taller conmigo online. Un taller que es el de cómo ir de lo que yo quiero a lo que yo tengo. Luego de ese taller se viene al segundo, que es un mapa para visualizar mis metas. Y se inscribió en este entrenamiento de 30 días. Y como me lo cuenta él ayer, a medida que pasaban esos 30 días, él se daba cuenta de que todos los que estábamos ahí, que éramos casi 200 personas, también teníamos ganas de llorar. También queríamos que alguien nos amara. También queríamos ganar dinero. Cuando él estuvo en el entrenamiento, y me lo contó ayer, y de verdad que no pude contenerme, o sea, lloré en el live, él me dijo, finalmente pude renunciar a un trabajo que me hace sentir miserable con un montón de gente tóxica. Y ahora me estoy regalando unas vacaciones que en 12 años no me había regalado. Ese caso, como otro caso de otra persona que también tuve en el entrenamiento, que fue una chica que vino conmigo en un matrimonio que estaba muy revuelto porque estaba casada en segundas nupcias. Luego su esposo se sumó con nosotros a las sesiones. Y hoy en día ellos tienen un matrimonio maravilloso. Lograron solventar eso. Y Rosa, la puedo nombrar porque lo ha hecho público, Rosa estuvo conmigo en el entrenamiento de 30 días. Y hoy en día está escribiendo un libro. Yo tengo una editorial, escribo libros para otras personas que tengan una buena historia que contar. Y Rosa está escribiendo su libro conmigo de cómo ser una mamá cool. Cómo ser una madrastra, perdón, una madrastra genial. Porque en todo ese, todo lo que ella lloró y sufrió, como todos los que escribimos libros, todo eso que superamos, todo eso que aprendemos, luego lo plasmamos para que esas madrastras que hoy están pasando por ese mal momento se ahorren años con el libro de Rosa. Eso es otro caso de éxito maravilloso. Y te podría decir que una de las cosas que más me gusta mostrar es justamente mi vida. ¿Ok? Yo llegué a este país en el año 2016, básicamente en ese instante dependiendo de mi exesposo, del padre de mis hijos. Y te estoy hablando de principios, yo llegué en Navidad del 2015, pero formalmente me quedé en abril del 2016. Y en mayo del 2017 creé a Psicoespacio como empresa con mi pareja actual. Y ha sido un crecimiento, no sé, te estoy hablando de cuatro años y medio, con una audiencia de 300.000 personas, con un entrenamiento que acabamos de vender de 200 personas, que no era un low ticket, era un high ticket, y se vendió, así que todos pueden sacar la cuenta. Y doy mucho de mí en mis redes sociales, me encanta que la gente aprenda, me encanta que la gente se transforme. Sigo sintiendo eso que uno tiene que sentir con su trabajo. O sea, ayer yo lloraba de orgullo, de satisfacción, de ver cómo este hombre joven ahora es un buen hombre que camina por el mundo porque se dedicó a aprender de autoestima, de libertad financiera, de relaciones. Entonces, ojo, en mis redes sociales encuentran infinidad de lives compartidos, porque yo hago el live con esos casos de... Ahora, cuando tú... Le muestro a las personas que no son psicólogos, que no son artistas, que logran sus metas. Hay un tercer elemento que era la pareja, ¿no? En que todo esto de las claves para elevar tu autoestima. Repetimos la primera. Amor propio y autoestima, libertad financiera y relaciones de pareja sanas y saludables, digamos. Puede ser, puede ser, mira, hay personas que tienen hasta, bueno, muchos años juntos. Sí. Y es posible que estén muchos años juntos y sean infelices. Y no lo saben. Y no lo saben. Total, total, total. Eso me pasa mucho en mis redes sociales. Me dicen, yo no sabía que la crítica era violencia hasta que te leí. Yo no sabía que la infidelidad era violencia hasta que te leí. Porque eso era normal en mi casa. Yo no sabía que me criticaran la ropa con la que yo voy a salir era violencia. ¿Sí? Como te puedo contar también un caso de éxito muy reciente, una pareja de dominicanos que sueño que me hagan un live, ya se los pedí. Ella tomó mi entrenamiento y él pasaba por allí y escuchaba de a ratos las clases hasta que se quedó. Tenían un matrimonio muy conflictivo, de muchas peleas, de infidelidad, de mucha desconfianza. Y los he visto cuatro veces ya en sesiones privadas post-entrenamiento. Y es increíble. Él me dice, me dice, yo discutía porque yo no quería aceptar mi error porque no lo veía como un error. Yo lo veía como algo normal que hace todo el mundo, pero cuando me di cuenta de que no era normal y de que realmente dolía, pude ser compasivo con ella. Y hoy en día están resolviendo sus problemas económicos, sus problemas de fidelidad, porque ahora hablan el mismo idioma. Entonces, ojo, hay muchas personas que pueden elegir no tener pareja. Esta pie está bien, tengo otro proyecto en mi vida, una carrera, un negocio, quiero dedicarme de lleno a ese proyecto y está bien no tener pareja. No es que tienes menos autoestima o más si tienes pareja, no, está bien no tenerla. Está bien terminar con una relación que te hace daño y eso eleva tu autoestima. Si te está haciendo daño, sal de allí. Sin embargo, si vas a elegir tener pareja, tienes que dedicarle tiempo, espacio, fe, motivación. Entonces, allí es donde yo hablo de cómo ser yo una buena pareja, de cómo mantener una buena relación, porque tienes que hacer espacio en tu vida, en tu closet y en tu calendario si quieres tener pareja. O tienes que sincerarte si estás en un momento de tu vida que no quieres o que solo quieres un compañero sexual. Eso también es válido. Exacto. Melky, pero el hecho de decidir tener una pareja, un esposo, un esposo o como tú dices, un compañero sexual, lo que sea, es una decisión importante. Absolutamente. O sea, yo diría que es una decisión que puede transformar tu vida a la evolución o a la involución. Sí. O hacerte feliz o infeliz, o sea, tan sencillo como eso. Bueno, es que fíjate algo, cuando elegimos pareja, ¿qué le entregamos a esa persona? ¿Qué le entregamos? Lo más importante que tenemos, nuestro tiempo y nuestra estabilidad emocional. Si esa persona no es para mí o no me quiere bien, todo, momentáneamente se va a ir al piso. ¿Ok? Porque mi tiempo y mi estabilidad emocional, porque te estoy amando, estoy compartiendo mi vida contigo, estoy compartiendo la cama contigo, estoy poniendo mis sueños, mi fe en lo que estamos construyendo. Ahora, ¿sabes qué? La mayoría de nosotros, para no usar la palabra todos porque no me gusta, jamás fuimos educados para ser pareja. Jamás. Y muchos de nosotros llegamos a las relaciones con esas creencias que aprendimos en casa. Entonces, yo te voy a decir algo de mi propia vida, como me gusta. Mi mamá siempre decía que no se le dice te amo a un hombre, porque entonces te tiene en sus manos y hace contigo lo que le da la gana. ¿Sí? Y esa creencia me ha traído mucho dolor en mi vida. Mucho dolor. ¿Por qué? Porque yo lo creía como una verdad absoluta. Es mi mamá la que me lo está diciendo. ¿Sí? Mi mamá me repitió muchas veces que los amigos no existen. Entonces, cuando yo tenía amigos me sentía culpable, me sentía traidora a mi familia, porque ella me decía que mi única y mejor amiga era ella. Entonces, también me perdí muchas veces la oportunidad de confiar en personas y de tener amigos. Hoy, yo cambié esas creencias con dolor, quiero aclarar, con dolor, yendo a terapia, diciendo esto me duele, o sea, no logro conectar con una pareja de verdad, no logro involucrarme, ¿entiendes? Viviendo fallas. Y aquí es donde voy otra vez con mi lado humano y es lo que escribo en mis libros y mira que se viene un libro nuevo porque la vida nunca termina de darle a uno la vuelta, ¿no? ¿Cómo se llama? Enseñarle algo. Mira, no tiene nombre. Ah, todavía no tiene nombre. Pero está muy claro que quiero enseñar y es la vida que logras cuando sueltas las creencias irracionales. Ese es el objetivo, ¿ok? Porque es lo que hago con todos mis productos, ahorrarte tiempo. Pero cuando tú me hablas de hay gente que no está preparada, hay gente que elige mal la pareja, hay gente que nadie nos educó para eso. ¿Tuviste alguna materia en el colegio, en la universidad para ser buena pareja? No, no. La única materia era la que vi en mi casa con mi papá y con mi mamá. La única materia era ver a mi mamá y a mi papá. Entonces, yo siempre vi a mi papá más enamorado que mi mamá porque mi mamá tenía la creencia de su abuela de no digas te amo. Yo siempre pensé que había que cuidarse de ellos. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo vamos al matrimonio o al noviazgo o a la relación con esa basura? ¿Cómo vamos a tener la historia de Disney? Entonces, yo te diría que en este momento de mi vida y a lo mejor me quedan muchas enseñanzas más, pero en este momento de mi vida yo he derribado creencias que me han generado mucho dolor y que con toda la humildad del mundo se la enseño a la gente que viene a trabajar conmigo. ¿Ok? Es como que tú me digas Epa Belkis, mira, la calle en la esquina 68 tiene un hueco, te puede dañar el caucho. Ahí cruza a la izquierda. Es lo que yo hago. Claro. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Que tengo un título de psicólogo, que tengo un máster en sexología, que tengo cientos de certificaciones, que me he formado con los más grandes, pero al final soy un ser humano que te está contando su experiencia desde esta parte académica en la que me formé, digamos. Y por eso escribo libros para otras personas porque amo escuchar sus historias y formarlas de tal manera que todos las podamos aprovechar. como te contaba, Rosa está escribiendo su libro de madrastras, le va a ahorrar un montón de tiempo a todas las que nos toque ser madrastras, ¿sí? Allí estamos escribiendo un libro de una chica que superó el cáncer, ella le va a enseñar a mucha gente que le toque eso cómo superar el cáncer, cómo vivirlo de otra manera. Entonces, es esto, mi vida es esto, mi vida es cómo aprendemos de los trancasos, cómo aprendemos de las caídas. Y por ejemplo, Belkis, cuando tú, después de tu actividad diaria o semanal, Eso me lo preguntan mucho, ya sabemos dónde viene. Viene el fin de semana y entonces tú descansas y tal, y te vas a dormir, estás con tu pareja, con tu esposo, y te toca irte a dormir y, ¿sabes? Colocas tu cabeza sobre la almohada y haces una revisión, respiras profundo, seguro, haces una revisión de lo que ha sido la semana. Tomando en consideración estos testimonios humanos que tú me hacías referencia de gente a la que tú puedas ayudar. ¿Cuál es tu sentimiento? Bueno, de profunda gratitud en primer lugar, o sea, inmensa. No tienes idea de la profunda gratitud porque, porque tocar vidas humanas es un privilegio, ¿no? Yo trabajo con el dolor humano, yo trabajo con el dolor de las personas, yo cuando, cuando alguien se sienta frente a mí, sé que tiene toda la esperanza del mundo de que lo que yo le diga le cambie la vida, lo haga o la haga feliz, yo sé que cada matrimonio, cada relación de pareja que ha venido conmigo sueña con tener un matrimonio de película, de novela, yo sé que, que cada hombre y mujer que se sienta frente a mí tiene su fe puesta en mí, entonces, te diría que es un profundo agradecimiento, pero también una profunda responsabilidad, y lo más importante de todo ese momento que tú me dices cuando yo pongo mi cabeza en mi almohada es ¿qué me enseñaron estas personas a mí para mi propia vida? ¿qué cosas puedo ver que ya, como tareas que ya cumplí y cómo puedo ver ese montón de cosas, de tareas pendientes que todavía me quedan? Porque cada paciente, yo he atendido más de 15 mil personas en estos años y cada una de esas 15 mil personas, créeme, que me han reflejado algo de mi vida, a muchas les he dicho, honro que me abras tu vida y quiero que sepas que yo estuve ahí, que yo estuve en esos zapatos, que yo, entonces bueno, te diría que agradecimiento, responsabilidad y tareas por hacer. ¿Qué te dice ese mar, esas palmeras, ese verde, ese azul, ¿qué te está diciendo ese cielo en el que estás ahorita? ¿Por qué estás ahí? Que he hecho bien las cosas, que yo creo profundamente algo que mi papá decía mucho, mi papá decía que a la gente buena le pasan cosas buenas, mi papá decía que a la gente buena aunque no nos demos cuenta en el momento que algo malo pasa, eso malo que pasó era bueno, entonces cuando yo miro a mi alrededor, cuando veo a mis hijos, cuando veo mi vida, cuando veo este paisaje como tú lo estás diciendo, cuando veo quizás la relación de pareja que Gabriel y yo estamos construyendo después de muchos desaciertos también como cualquier pareja, pienso en eso, pienso, yo soy una buena persona, yo vivo haciendo bien en el mundo, a mí me tiene que ir bien y a mí me va bien. Eres, eres una mujer demasiado inteligente pero al mismo tiempo demasiado sensible y al mismo tiempo debo decirte que el hecho de haber conversado con nosotros acá y haber hablado de ti, de las cosas que te pasan a ti, es decir, tú no eres la maestra perfecta, sino que para nada, justamente revelas tu humanidad, es decir, a mí me han pasado cosas, yo me divorcié, me pasó esto, me pasó esto, las creencias de mi mamá, eso te hace, eso te hace mucho más directa y mucho más humana, así que yo estoy encantado de haber podido conversar contigo, y después ya te digo que te quiero invitar también para mis redes sociales para que compartamos allá. Me encantaría, me encantaría, y me encanta ese concepto quijoteando la vida, no lo conocía, quiero que sepas que es algo nuevo, mira, siempre se aprende algo nuevo, voy a enfocarme en eso. Así es, vamos a tener que hacer entre todos, hacer una solicitud a la Real Academia Española para que quijotear sea un verbo, porque hablan tanto del Quijote, el Don Quijote de la Mancha, y no, tiene 300, 400, no sé cuántos años, y de pronto, lo que es más, sabes, más de, el detalle más mínimo era, oye, que quijotear sea un verbo, es el mejor homenaje que le puede hacer Cervantes. Verdad que sí, nunca más lo había pensado, me enseñaste. Un abrazo grande para ti. A ti, muchísimas gracias y a tu audiencia y de verdad que en Psicoespacio encuentran lo que necesiten, vayan por allá y curiosen de cosas maravillosas. Claro que sí, gracias Melqui, un abrazo. Gracias. Bueno, Belquis Carrillo con nosotros, Psicoespacio, psicóloga, sexóloga, autora de libros, Life Coach, recuerden ustedes cualquier comentario en arroba quijoteando, tanto en Instagram como en Twitter, sus inquietudes, sus preguntas, sus planteamientos, sus críticas también, por supuesto, por allí, siempre las vamos a leer y las vamos a contestar. Un abrazo invisible y volvemos a estar juntos aquí en Quijoteando Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!